Vean esta suavidad y cremosidad de betún de, ¿qué creen? Esto es betún de queso crema y estoy segura que cuando lo hagas te va a encantar y también sirve perfecto para la dullada. Así que vamos a ver cómo se hace, pero antes, antes, recuerda suscribirte al canal que tenemos videos nuevos cada jueves a las 11 de la mañana y créeme, esto te va a mega fascinar para tus pasteles y a tu familia. Le va a mega encantar. Hazlo, hazlo y luego me dices. Para esta receta de betún de queso crema así cremosito, cremosito, vamos a necesitar también otro ingrediente que es nuestra grasa, pero esta grasa la voy a dividir en dos. O sea, puedes utilizar lo que viene siendo pura mantequilla, pero como yo voy a un lugar muy caliente, prefiero utilizar 75 gramos de margarina y 75 gramos de mantequilla. Entonces vamos a ponerlos aquí, van a ser 75 gramos de margarina y 75 gramos de mantequilla juntos hasta cremar. Muy importante que este ingrediente esté a temperatura ambiente y puedes hacer el chequeo así como con el dedito y cuando se suma tu dedo, como esto, es que ya está perfecto. Y ahora sí, vamos a empezar a batir, a cremar muy bien. Y ahora sí que ya lo batí como dos minutos o así hasta que estuviera, miren, bien suavecito, acremadito, que no se vea ninguna bolita de nada. Lo checas. Ahora sí vamos a integrar nuestro queso crema. Entonces aquí vamos a integrar lo que van a ser 350 gramos de queso crema y también debe estar súper pomado, que cuando sumerjas, el dedo se sumerja suavecito y así lo integramos. Y aquí vamos a batir por unos 30 segundos, o sea, poquito tiempo. Aquí está, nada más que se vea así, 30 segundos, nada más que se integre. Y ahora sí vamos a agregar nuestra azúcar glass y nuestra esencia de vainilla, que de preferencia sea esencia de vainilla transparente. Y vamos a integrar aquí lo que es, ahora sí, una taza de azúcar glass, que la vamos a dejar caer así de golpe. Y un chorrito o una cucharadita de esencia de vainilla transparente de preferencia. Batimos nuevamente por 30 segundos a 30 segunditos y con eso también va a estar bien. Y ahora sí se fijan, ya está bien cremosito, pero yo le voy a dar todavía como otros 30 segunditos más, pero chécate que no esté sobre el mismo punto la batedora, porque si no sobrecalienta. Acuérdate que el queso crema es el perecedero que más se hace suavecito, muy rápido, así que hay que tener cuidado. Y lo que hago es zigzag con la forma de la batidora por los últimos 30 segundos. Y aquí quedó, ¡ay, vean qué cremosito! La verdad es que está súper cremoso, vean esta suavidad. Me da, se me antoja preguntarlo hasta en un panecito. Pero bueno, este lo voy a usar en mi pastel de zanahoria, que seguramente verán en otro video. Y si no lo has visto, por favor, velo a checar, porque estoy segura que te va a encantar esa receta deliciosa muy primaveral. Y con esto vamos a decorar ese pastel delicioso. Y vean lo cremosito y bonito que quedó. No, la verdad es que esto está... Oigan, ya no lo estábamos comiendo con el pastelito, porque está bien rico. Ahí estábamos, cómale que comer. Y pues bueno, voy a utilizar una duya T6B, y con esto nos vamos a ir a dullar para que vean cómo se va dullando. Y chicos, pues ahora sí que ya quedó, está perfecto también para dullar. Y la verdad, la verdad es que está delicioso tanto que lo dar la cucharada, porque la verdad que eso está muy, muy rico. Y aparte, vean, mientras lo voy a hacer aquí, vean lo pastosito y bonito que queda. No, se los recomiendo así que sí en 100%. Y si le vas a poner más pisos, yo sí recomiendo que pues sí refrigeres un poquito esta capa para que quede resistente, para aguantarte más pisos de pastel en caso de que lo deshacer. Y bueno chicos, pues vamos a probarlo. Y antes que nada, pues recuerden suscribirse al canal, que cada jueves tenemos video, así que estén pendientes, 11 de la mañana. Y pues bueno, nos vemos ahora sí que próximamente. Y por ahí te han ido en mis redes sociales de Instagram y TikTok, que también les subimos en TikTok muchísimas, muchísimas recetas. Así que bueno, nos vemos pronto. Sala Chetanersal, le mando a todos muchos saludos azucarados. Y vamos a probar. Está deliciosísimo, ¿eh? Deliciosura total. Háganlo y me platican. Háganlo. Háganlo. Adiós. T generale. Háganlo y me platican. ¡Váganlo y me platican. Gracias.